Una antigua raíz nos une a todos, un territorio lleno de magia en sus paisajes, cubierto de bosques y agua, de caminos ancestrales y atardeceres poéticos, viejas casonas que cuentan la historia de la nueva nación, espacios que parecieron congelarse en el tiempo, vestigios del avance y el desarrollo de Colombia, una identidad mestiza que se presenta en sus templos e iglesias coloniales, un sinfín de tradiciones que deleitan al visitante, cada paso una sorpresa, una emoción, una sensación, un recuerdo que llevará toda la vida. Un aroma a café que representa una identidad que nos llena de orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!